Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene senate sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Bienvenidos, televidentes, a Enfoque Telecosta, un programa que siempre desarrollamos con grandes personalidades de Cartagena, el departamento de Bolívar y toda Colombia. Hoy hemos invitado a una comunicadora social, una paisa, que ha venido a Cartagena, que tiene una fundación a su haber y que está trabajando con mucho entusiasmo y con muchos resultados. Hablamos de la fundación Encausa. Aura Lopera, bienvenida, muy bienvenida a este su programa Enfoque Telecosta. Muchas gracias por la invitación. La verdad, estamos muy contentos de estar aquí y poderlos acompañar. Bueno, la señorita Lopera, de Medellín, estudió comunicación social, pero ¿cómo llega a fundar una fundación? ¿Cuál es el motivo? Porque toda causa tiene su efecto. Bueno, básicamente nosotros comenzamos a trabajar el tema de responsabilidad social empresarial. Ahí empezamos a tocar un poco el tema social, el tejido social que estaban viviendo en nuestras ciudades. Nosotros teníamos una empresa de comunicación y mercadeo en la ciudad de Bogotá, aproximadamente hace cinco años, y empezamos a viajar por diferentes ciudades del país. Y bueno, conocimos muchos aspectos vulnerables de la población que realmente no conocíamos, y ahí decidimos fundar Encausa. Así es. Cuando se funda Encausa hace cinco años, como usted dice, fue viendo una necesidad que las empresas tienen de ser responsables, a veces en el medio ambiente, a veces con la niñez. El caso de ustedes, ¿en qué se está encauzando? Bueno, básicamente la fundación, nosotros lo que hacemos es la creación de negocios para la generación de ingresos. Lo que nosotros queremos es que la población vulnerable, que no tiene acceso a trabajos, a empleos, a la educación, pueda tener un negocio sostenible. Para eso nosotros tenemos entonces un equipo de profesionales que trabajan toda la parte de formación para el trabajo, de capacitación. Otro grupo de profesionales que tenemos una comercializadora, donde manejamos la parte de la sostenibilidad de estos negocios. Y una dependencia también ya muy importante, que es acerca de bancarización, donde les ayudamos a los microempresarios que formamos, a tener acceso a microcréditos para que puedan seguir siendo sostenibles. Ahora, ¿y la experiencia en estos cinco años cómo ha sido? Me imagino que tuvieron algunas dificultades al principio, como todo lo que se inicia. ¿Tiene usted la oportunidad de contarle a los televidentes un poco de la historia viendo esa gloria que están viviendo hoy? Bueno, la verdad siempre ha sido difícil. Primero, porque nunca nos alcanzan los recursos, ni todas las intenciones, ni todo el trabajo para poder suplir todas las necesidades que tienen las personas. Nosotros comenzamos trabajando con población con discapacidad. Ese fue como nuestro grupo pionero de población para generarles procesos de inclusión social y laboral. Las personas con discapacidad auditiva, física, cognitiva, visual, sensorial, por ende de población vulnerable, siempre están recluidas en la casa. No tienen ni siquiera vida social, ni capacidad de movilidad. Entonces empezamos con ellos a hacer unos procesos de redes sociales entre ellos mismos para restablecer un poco el tejido social, darles el empoderamiento entre pares, porque formábamos grupos de personas con discapacidad y les montábamos una microempresa. Entonces con esto hacíamos los dos procesos, de inclusión social y laboral. Esto lo empezamos en el eje cafetero, en Armenia, Pereira y Manizales. Luego el proyecto tuvimos la posibilidad de replicarlo también acá en la costa. Vinimos a Cartagena, Barranquilla, Bogotá y finalmente en Medellín. La verdad montamos más de 25 microempresas con 30, 40 personas con discapacidad. El motivo de iniciar con esas personas en condición de discapacidad, ¿qué fue? ¿Hay algún familiar de usted? ¿Hay algún socio de la fundación? ¿Alguien que se enfocó en estas personas? No, la verdad es que tuvimos mucho acercamiento con una clínica de Bogotá que trabaja niños con discapacidad de la Universidad de La Sabana y la clínica Teletón. Con ellos empezamos a trabajar y conocimos toda esta problemática. Fue muy difícil darnos cuenta que también no era solo la persona con discapacidad la que sufrió el flagelo, sino también sus familiares. El cuidador de la persona con discapacidad tampoco puede trabajar porque está 100% enfocado en la persona que tiene la discapacidad. Entonces la falta de generación de ingresos para esta población era un poco más fuerte. Entonces nos concentramos en las personas adultas mayores que pudieran trabajar y ejercer un oficio y en los cuidadores. De esta manera entonces comenzamos con el proceso por las ciudades que ya les mencionamos y finalmente terminamos abriendo también una sede acá en la ciudad de Cartagena. De eso vamos a hablar precisamente cuando regresemos. ¿Cómo es que esta fundación llega a Cartagena? ¿Cómo se radica aquí? ¿Y qué es lo que está haciendo para sostenerse y para brindar sus servicios a muchas personas? Como ya Aura lo ha dicho, en necesidad urgente. Ya regresamos, somos Enfoque Telecosta. Enfoque Telecosta regresa para seguirle contando una historia de una fundación llamada En Causa que está hace cinco años en Cartagena trabajando en muchos frentes. Por eso hemos invitado a su directora que es Aura Lopera para que nos hable de lo que han hecho a favor de esta población cartagenera. Iniciemos por el principio. ¿Cómo fueron los primeros proyectos que hicieron? ¿Con quiénes están trabajando hoy en día? Para que les conozcamos y sean ustedes visibles a la comunidad cartagenera. Bueno, nosotros comenzamos trabajando con proyectos de inclusión social y laboral para personas con discapacidad. Aquí a Cartagena llegamos para abrir un proyecto de un centro de rehabilitación muy importante en la ciudad. Y bueno, como en todas partes, uno llega tocando puertas. Llegamos a tocar las puertas del distrito, de la alcaldía, de la gobernación a buscar apoyo y también de la empresa privada. Tocamos varias puertas del sector turístico, de hoteles para que nos apoyaran en este proceso que la verdad era muy, muy largo y bastante costoso. Estuvimos aproximadamente dos años trabajando acá con población con discapacidad buscando cómo generarles ingresos y cómo dejarles montadas algunas microempresas que pudieran ser sostenibles. ¿Cuáles fueron esas primeras microempresas que ustedes montaron? Bueno, comenzamos montando una panadería, una empresa de artesanías, una comercializadora y una empresa para empastar cuadernos. ¿Con personas con discapacidad? Todas con personas con discapacidad. Entonces, la microempresa que empastaba cuadernos todos eran auditivos. La comercializadora eran todas personas con discapacidad física. Los de la panadería eran algunos visuales y algunos sensoriales. Entonces, los teníamos como organizados de acuerdo a su discapacidad en que entre ellos se pudieran entender y tener algún medio de comunicación y de entendimiento para que pudieran trabajar. Y con ellos entonces comenzamos este proceso. ¿Y recuerda, Saura, cuántas personas fueron las que iniciantes en Cartagena? Nosotros comenzamos trabajando con 125 personas. ¿Bastante? Sí, la verdad, fue un proceso muy bonito. Cuando tocamos las puertas de los entes públicos, pues la verdad, la alcaldía nos acogió también bastante. Empezamos ya entonces a trabajar con la alcaldía del distrito de Cartagena, con la gobernación. Y así nos fuimos quedando, nos fuimos quedando y establecimos una muy buena relación, gracias a Dios, desde el 2012 con la alcaldía de Cartagena. Ya en ese tiempo era la alcaldesa, ¿no? ¿Judí Pinedo? O ya estaba... Campo Elías. Ah, fue con Campo. Qué bien. Recordamos a nuestro colega Campo Elías, quien proporcionó la confianza para que esta fundación en causa entrara a Cartagena a trabajar. ¿Y qué otro trabajo han hecho entonces? Bueno, nosotros después comenzamos a trabajar acá en la alcaldía con la cárcel de mujeres. Ahí tuvimos una experiencia muy bonita, estuvimos durante dos años haciendo un proceso de inclusión social, de no reincidencia y de resocialización. Entonces teníamos ya varios componentes de convivencia ciudadana, de generación de ingresos, de devolverles a ellas toda la confianza de volver a creer en ellas y a sus familiares también y ofrecerles un oficio que cuando pudieran salir de la cárcel tuvieran un que hacer sin necesidad de tocar puertas, porque ellas por su condición de haber sido reclusas pues no iban a conseguir muy fácil un... Ahora, era otro público. Ya no es un público que está quieto ahí por sus funciones físicas, sino estas internas, muchas con tantos problemas inclusive de comportamiento. ¿Cómo es que ustedes asocian entonces este trabajo? Bueno, ahí tuvimos que hacer un trabajo y una investigación bastante fuerte, bastante grande, porque era una población muy, 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 muy diferente, muy etérea, con mujeres de todas las clases sociales. ¿Y ellas empiezan a trabajar en qué? Con ellas montamos varios procesos muy bonitos de una peluquería, de confecciones, de artesanías, y montamos un vivero dentro de la cárcel. Lo que nosotros buscamos en este proceso durante estos dos años es que ellas tuvieran unos productos de autoconsumo, entonces montamos primero hortalizas, plantas aromatizantes, y luego tubérculos. En una segunda fase ya en este vivero montamos flores ornamentales, entonces lo que hicimos fue enseñarles a pintar macetas para que ellas cultivaran ahí las flores ornamentales y poderlas vender. Entonces en este proceso de comercialización estuvimos también un tiempo durante la alcaldía de Dionisio Vélez, con él estuvimos en este proceso, la verdad fue una experiencia muy bonita, no dejamos de lado tampoco el trabajo con la población con discapacidad, porque también con toda la población vulnerable siempre hay alguna persona que nos encontramos con alguna discapacidad, entonces le hacemos el trabajo que ya venimos desarrollando desde hace tiempo. Bueno, señora Aura, y luego pasan entonces de la cárcel, ¿a qué otro trabajo? Porque también sé que han trabajado con niños. Bueno, ya luego trabajamos con niños todos los procesos recreativos, lúdicos y de apoyo a su desarrollo educativo, entonces estamos trabajando unos procesos de desarrollo cognitivo, de habilidades y destrezas. Estos procesos los hemos desarrollado en pueblos cercanos, en municipios cercanos. ¿Como cuáles? Hemos estado en el Guamo. Guamo, claro. Hemos estado en los Montes de María, trabajando con los niños de estas comunidades, han sido la verdad muy importantes. Y ahí también ha tenido que ver entonces ya el gobernador de Bolívar, me imagino que fue el gobernador anterior. Y las alcaldías de cada municipio. Sí, entonces la verdad hemos tenido retos muy grandes porque todos estos procesos de generación de ingresos los hemos replicado y los hemos adaptado a diferentes poblaciones. Estuvimos también en el municipio de Arjona con el adulto mayor. Hicimos un proceso muy, muy grande y muy bonito de trabajar con las personas adultos mayores para que se sintieran nuevamente útiles, se sintieran nuevamente generando ingresos. Un proceso también ya más ocupacional que tuvieran en que invertir su tiempo libre. Y luego ya cogimos otro foco muy importante que es la población víctima, la población desplazada por todo el asunto que tenemos ahora, el post-conflicto. Entonces estamos trabajando mucho con todo el tipo de población desplazada que ha llegado al distrito de Cartagena. Bueno, y estas personas que vienen, me imagino, de los Montes de María, de otras regiones, ¿dónde se focalizan ellos aquí en Cartagena? ¿Y cuál es el trabajo que ustedes les están enseñando a hacer a ellos? Bueno, con ellos hemos tenido varios procesos. Primero, de atención de emergencia humanitaria cuando llegan a la ciudad de asentamiento para que puedan suplir todas las necesidades de las cosas que dejaron y que son básicas como salud, educación, vivienda y alimentación. Esto lo hacemos a través de unos albergues que vamos teniendo para tenerlos durante tres o cuatro meses. Luego, con ellos empezamos unos procesos de generación de ingresos, de formación y el que cogemos el núcleo familiar se trata de reestructurarlo, de reorganizar. Por lo general, la madre queda mucho como líder de hogar. Tienen que suplir todos sus duelos, perdonar, tener unos procesos de dejar el pasado y seguir adelante. Entonces, se les trabaja mucho la parte psicosocial en toda la integración familiar como núcleo familiar. ¿Ustedes qué metodología usan en estos casos, sabiendo que son heridas tan profundas, para ello, como dice usted, perdonar? Bueno, nosotros tenemos un componente muy fuerte en todos los proyectos que desarrollamos y es la línea transversal psicosocial. Este proceso se realiza a manera personal, con todos sus duelos y de manera grupal. Entonces, tenemos una serie de ejercicios y de talleres donde vamos acompañando a las víctimas para que vayan haciendo de alguna manera catarsis de toda esta problemática que vivieron, de estas malas experiencias y poderles ayudar para que perdonen y sanar primero el alma. Cuando ya tienen un poquito adelantado ese proceso, sí miramos entonces la parte de generación de ingresos. Como son madres, cabeza de familia o personas que trabajan mucho en el campo, que no están acostumbradas a estar en la ciudad, entonces, de acuerdo a sus habilidades, les desarrollamos un perfil ocupacional y sobre eso les enfocamos una unidad productiva familiar. Ya esta población, por lo general, está asentada en El Pozón, Nelson Mandela, Olaya. Barrios muy populares. Sí, barrios muy bajos, Villa de Aranjuez, Colombiatón, donde están casi que recluidas todas las poblaciones con desplazadas. Usted mencionó una palabra muy interesante y es la palabra alma. Sabemos que el cuerpo, el ser, está informado por cuerpo, alma y espíritu. En esa alma, ¿qué es lo que se encuentra represado o qué es lo que se encuentra identificado en la persona? Pues, desafortunadamente, lo que nosotros tratamos de que ellos superen son los dolores que tienen. Los dolores de estar en sus tierras, con toda su familia, de tener unas culturas ya demasiado arraigadas y tener que desplazarse de un momento a otro. Sin nada. Sin nada, como pueden. Y apreciado, además. Y con unas condiciones, a veces, muy fuertes de muertes de por medio, violaciones, maltratos, separaciones familiares. Lo que tratamos de buscar en ellos es un dolor que puedan sanar, que puedan suplir, que puedan llorar y sacar de adentro. ¿Esa parte del alma la maneja un psicólogo o la maneja un líder espiritual? No, nosotros la manejamos con varios psicólogos, sociólogos y antropólogos. ¿Antropólogos? Sí, porque eso también tenemos que mirar mucho la parte cultural, la parte ancestral y cómo tienen ellos todo su manejo espiritual. Tuvimos una experiencia muy bonita de trabajar con el cabildo indígena de Membrillal. Todos ellos también vienen siendo desplazados de Córdoba entonces tienen unas maneras de pensar muy diferentes. Por eso tenemos que buscar como la parte antropóloga de ellos de su desarrollo, de dónde vienen para podirlos encauzar. Qué bueno, qué bueno. Esta es la conversación que estamos siguiendo con Aura López, directora de la Fundación En Causa aquí en la ciudad de Cartagena. Vamos a regresar en breve y queremos que ella también nos hable de las sedes, dónde se encuentran. Ustedes que están interesados en que de pronto ellos les atiendan, cómo es para acceder a ello. Ya regresamos, somos Enfoque Telecosta. Aura López, directora de la Fundación En Causa Aura López, directora de la Fundación En Causa